En este país creo que todavía seguimos mal, hay muchos y muchas que siguen pensando que son primero los empresarios y no primero los pobres. Bueno, yo llegué a la política por un mero accidente, un accidente que nunca contemplamos quizá mi familia y yo en la vida. Yo fui privada ilegalmente de mi libertad por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista tamaulipeco, que me fabricó delitos tan absurdos como la asonada Omotín, por el que no había sido juzgado nadie en Tamaulipas desde 1793. Y yo fui, o por lo menos intentaron procesarme por la comisión de este delito y otros cuatro más, asonada Omotín, coacción de particulares, amenazas y delitos contra la autoridad. Por haber estado tres minutos en la junta local de conciliación y arbitraje entregando un escrito a mis asistentes para que lo entregaran. Y a partir de esos tres minutos fabricaron toda una historia con testigos que ellos mismos prepararon en la fiscalía de Tamaulipas y que eran todos ellos empleados del gobierno del estado. Esto marcó mi vida. Yo soy una Susana Prieto Terrazas antes de ser encarcelada ilegalmente y otra después de haber sido liberada, por supuesto que este hecho me marcó. Y cuando los activistas, tanto nacionales como internacionales, empezaron una lucha constante, unidos a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, empezaron a exigir mi libertad considerando que yo era presa política porque realmente el motivo por el que me encarcelaron fue por defender a los trabajadores de Matamoros, Tamaulipas, de actos ilegales cometidos en su perjuicio, sobre todo robarles sus prestaciones, tanto la CTM como el gobernador del estado de Tamaulipas. Y cuando me liberaron, unos de los que intervinieron fueron 119 congresistas norteamericanos que de acuerdo al apartado 23 del TEMEC consideraron que yo era víctima de una persecución política por parte del gobernador del estado y pidieron al presidente de la república hiciera lo posible por excarcelarme. El presidente no lo hizo, yo salí libre, no lo hizo porque no había tiempo. Esto se lo pidieron el primero de julio del 2020, mismo día que él firmó, curiosamente, el TEMEC. Pero mismo día en que yo salí libre también de Tamaulipas, del penal de Tamatán de Tamaulipas, entonces no lo alcanzó. Pero yo tuve una entrevista posterior con el presidente de la república el 27 de julio del 2020, que me hizo el favor de recibirme en su privado en Palacio Nacional. No sé si lo vamos a ver pagar por los crímenes que cometió. Se le dio demasiado tiempo los crímenes que ha cometido, por los que se especula que ha cometido, entre otros. El mío es una situación minúscula comparada con su larga carrera criminal, pero yo lo que sí sé es que somos millones de Tamaulipecos los que estemos esperando que se haga justicia y que un día Francisco Javier García Cabeza de Vaca pague directa o indirectamente por todo el daño que nos causó. El día que yo estuve detenida, la primera noche que pasé en prisión, estaban también personas de adultos mayores detenidos, a los que los habían carcelado también montándoles diversos delitos porque quería quedarse con sus tierras. Entonces, son muchos crímenes los que ha cometido este gobernador panista y que sigue siendo panista porque este partido sigue protegiendo a personas como él y peores todavía. Yo crecí con esa filosofía. No mentir, no robar y no traicionar era prácticamente algo que se debía con lo que estábamos comprometidos a diario en mi casa. Estas pautas morales que ha marcado dentro del camino de la Cuarta Transformación el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos han llegado a muchos y nos han llegado sobre todo a los pobres. Que el mensaje que yo creo que el cariño que ha dejado hacia él no lo vamos a olvidar nunca. Ha sido un hombre que siendo presidente nos ha enseñado a ser pares. Igual está por la mañana con un indígena que con un alto empresario, dos o tres horas después, en su despacho de palacio. Es un hombre que no ha perdido piso, es un hombre humilde, que es lo que yo personalmente más admiro del presidente de la República. Mi papá decía que lo único que teníamos los pobres y no podíamos dejar que nadie nos arrebatara, era la dignidad. Y entonces por eso había que llevar una vida recta. Siempre no mentir, no robar, no traicionar. Que al ir por el camino del bien, siempre cosecharíamos bien.